Vamos a iniciar la clase con la chassé hoja 2 Iniciamos mano derecha 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos juntos Y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. De nuevo. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Asegúrate que te salga Si no, pon pausa y practicalo tú solo Y lo vuelves a intentar Mano izquierda va a ir así Vamos juntos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Repetimos y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien, eso fue manos separadas vamos a estudiar manos juntas muy lento 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien, tú repites este Yo lo voy a repetir Ahora vamos a pasar un pelín más rápido 1, 2, 3 1, 2, 3 Si no puedes este, te estudias, ¿no? Y 1, 2, 3 Juntos, juntos 1, 2, 3 De nuevo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora vamos a Un poquito más rápido 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bueno, a ver si puedes, si no me avisas, vamos juntos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Si puedes, vamos, si no practicas, pero si puedes 1, 2, 3 Juntos última vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien, lo practicas, ya lo hemos practicado mucho de eso ahora no vamos, pero yo voy a empezar desde acá arriba se llama la cruza, el compás de arriba la última nota, ¿no? y se quedaría así lo más nuevo sería esto prácticalo, de ahí en más, pues bueno, repetimos eso sería, lo puedes hacer conmigo o tú solo y tres, 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 tres juntos de nuevo y bien, el problema sería nada más en la segunda vez que es un poquito diferente, esto es igual pero esto es diferente entonces tienes que prestar atención aunque la derecha es igual entonces practicamos eso, sería desde aquí y listo y bien, difícil, ¿no? toma tu tiempo, estudia, no pasa nada y luego viene esta secuencia de notas entonces la izquierda hace estudialo y la velocidad pues va, va parejo estudialo, según como lo hagas ya veré que necesitas y al final bueno, no tiene mayor síguense aquí tres, uno tres, uno tres, uno tres, uno dos, tres uno dos, tres dos, dos tres tres, uno tres, uno tres, uno dos, tres, uno tres, uno será todo por esta clase te doy pendiente tómate tu tiempo en el vídeo y repítelo las veces que necesites ¿ok?